Yeah, ya verá verá, ya verá verá, alquilado vos Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón desaparece y aunque suene muy cursi Para que nunca lo olvide, hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que hipnotiza, me hechiza Me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca Cuando te beso, cuando te beso Mi niña, bonita, mi cielo, mi sol, mi brisa Mi estrella, mi princesita, tienes todo lo que un hombre necesita Labios de miel, ojos de luna delicia y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres toda para mí, toda para mí Pues tú, tú, tienes un algo en ti, uno se que me enloquece Tú, tú, has despertado en mi el beso que aún no desaparece Basta Música No, pero puta, vale Música Música La pelota comiendo sus platos mías y la caja en su cuenco La pelota comiendo sus platos mías y la caja en su cuenco